Hola de nuevo, estas semanas hemos venido trabajando en conceptos relacionados con magnitudes, en cómo crecen o decrecen y en las relaciones que se pueden establecer entre ellas. Hoy veremos una relación más que sin duda dio origen a un uso de las matemáticas que la mayoría de las personas adultas usamos mucho. Por curiosidad, pregunten a sus familiares si se acuerdan de la regla de tres. Bueno, pero entrando en materia, analicemos la siguiente situación. Gabriel colecciona trenes que funcionan con baterías. Ha visto que uno de sus preferidos avanza 15 metros en 7 segundos. ¿Cuántos metros avanza en 20 segundos? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las magnitudes que intervienen en esta situación. ¿Trenes será una magnitud en este caso? Por supuesto que no, porque la situación no habla del número de trenes, sino de los metros que recorre el tren y los segundos que se demora en hacer el recorrido. Entonces, las magnitudes se relacionan con la cantidad de metros recorridos y los segundos empleados en el recorrido. Así que debemos analizar estas dos magnitudes antes de responder la pregunta planteada. La cantidad de metros recorridos se refiere a la distancia recorrida. Esta es la magnitud. Y los segundos empleados en el recorrido se refiere al tiempo empleado. Esta es la segunda magnitud. Ahora vamos a escribir los datos del problema en una tabla para poder analizar cómo se relacionan estas magnitudes. Dice que Gabriel colecciona trenes de baterías. Eso es importante, pero no para solucionar la situación. Dice que uno de sus trenes preferidos avanza 15 metros en 7 segundos. Esto es importante para la situación y sirve para solucionarla. Entonces, lo vamos a registrar en la tabla en la columna de distancia y en la columna de tiempo. Como es un tren de baterías, podemos decir que su velocidad es constante. Es decir, que si recorre el doble de distancia, pues empleará el doble de tiempo. Escribamos esto en la tabla. Si recorre 30 metros, entonces gastará 14 segundos. Si recorre 60 metros, gastará 28 segundos. Pero también, si recorre 7.5 metros, gastará la mitad del tiempo, 3.5 segundos. La primera conclusión de este análisis es que a mayor distancia recorrida, más tiempo empleado. Es decir, cuando la distancia aumenta, el tiempo aumenta. También podemos decir que cuando la distancia disminuye, el tiempo disminuye. Veamos esta conclusión gráficamente. En el eje horizontal, ubicamos el tiempo y en el eje vertical, la distancia. Elegimos una escala adecuada para que podamos representar todos los datos de la tabla anterior. Ahora, ubicamos los datos iniciando por el 3.5 segundos. Es decir, 3.5 segundos, 7.5 metros. Ahora, el siguiente es 7 segundos y 15 metros. El siguiente es 14 segundos y 30 metros. Y finalmente, el último es 28 segundos y 60 metros. Y gráficamente vemos que las dos magnitudes van aumentando. Ahora, analicemos las razones entre las magnitudes. Recuerden que una razón es la relación por medio de una división entre dos magnitudes. Entonces, 15 metros dividido 7 segundos es 2,14. Como esta división no es exacta, vamos a usar la aproximación a dos cifras decimales. 30 dividido 14 es 2,14. 60 dividido 28 es 2,14. Y 7.5 dividido 3.5 es 2,14. Como vemos, la razón entre cada par de datos de estas dos magnitudes es la misma, es decir, constante. A esta razón constante se le llama constante de proporcionalidad. Para nuestro caso, es 2,14. Esa es la constante de proporcionalidad. Aquí tenemos la segunda conclusión. Las dos magnitudes en esta situación tienen una constante de proporcionalidad. Reuniendo las dos conclusiones, podemos precisar la relación entre las magnitudes. Pues cuando una magnitud aumenta y la otra también aumenta, y además entre ellas hay una constante de proporcionalidad, se dice que las magnitudes son directamente proporcionales. Ahora que sabemos que las dos magnitudes del problema son directamente proporcionales, podemos resolver la pregunta. ¿Cuántos metros avanza el tren de Gabriel en 20 segundos? Entonces, registramos los datos del problema en la tabla, pero ahora registramos también los datos de la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos metros? Es decir, el valor no lo conocemos, así que lo vamos a llamar X. Y así lo vamos a escribir en la tabla. La siguiente expresión que forma la pregunta es, avanza en 20 segundos. Entonces, los 20 segundos van en la columna del tiempo. Ahora, como las magnitudes son directamente proporcionales, sabemos que 15 sobre 7 va a dar lo mismo que X sobre 20. Recuerden que hay una constante de proporcionalidad. Además, recordando las propiedades de las proporciones que vimos en las clases anteriores, podemos decir que X es igual a 15 por 20 dividido 7. Y esto es aproximadamente 42,85. Entonces, podemos responder la pregunta del problema. El tren avanza 42,85 metros en 20 segundos. En su guía hay diferentes situaciones en las cuales van a aplicar el análisis que acabamos de ver. Así que mucho ánimo, resuelvan los ejercicios y si tienen dudas, su profe está ahí para ayudarlos. ¡Hasta pronto!